Arca estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Nueve días, más de 600 autores y 750 mil asistentes. La mayor feria del libro del mundo. Y presentamos Momento 01, nuestro libro con una mesa entre Gaby Muñoz, Juli Renata, Brenda Lozano y Sopitas. Info en arca-lab.com